Bien Lazy La materialista Rompiendo récon Music Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Te buenísima Te buenísima Se nota que cuando yo llego te sofoja Será que la demás te arroba Que cosa, con lo que yo sufro Tu goza, te pueden llamar envidiosa Te pasas por bien mi Instagram Y todo lo que ves lo critica Te dieron dinero por eso Mi niña hace rato Que tú fueras rica Pero ya me lamento decir de que no Que yo soy la que te engoto El vuelvo a la cara y el feo que te quiere Pero lamentablemente no ¿Tú crees que estás buena? Buena tú y yo ¿Tú crees que estás buena? Buena tú y yo ¿Tú crees que estás buena? Buena tú y yo Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Te buenísima Te buenísima Oye nena, ustedes siguen dando pena Te molesta que soy la que suena La que tiene el flow en la pena Que ir a mundiales, discotecas, llena Yo sé que tu jebo disfruta De lo que yo hago le gusta Que tú no trabajes pa' verte mejor Yo no tengo la culpa así que dale Ocúpate más de tu marido Porque yo tengo lo mío Apuesto que compré otro carro del año Con lo que tengo ropa invertido Todo el mundo queda sorprendido Por donde quiera que yo paso Porque ven lo mismo que ven en la foto Una mami con este cuelto bagata Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De monta con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Te buenísima Te buenísima Clínico Produciendo Ha 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 Gracias por ver el video.